¿Qué onda mis sistemados? ¿Qué tal están? Bienvenidos nuevamente al canal. En este video te voy a enseñar el easter egg de la canción oculta del mapa de Liberty Falls. Y de paso también te voy a enseñar cómo activar el Pack-a-Punch. Así que espero que te guste, un like, suscríbete si eres nuevo. Y pues bueno, mire, lo primero que tenemos que hacer es juntar puntitos, obviamente, y abrir esta primera puerta. Aquí hay como unos láseres, esta es la primera puerta. Y la primera pieza, los primeros audífonos o cascos de conejo, la vamos a encontrar aquí. Interactúan, se va a escuchar una risita y esa sería la primera pieza para activar la canción oculta. Enseguida vamos a tener que recorrer todo este camino. Síganme, síganme por acá. Vamos a tener que juntar más puntos y abrir una segunda puerta que viene siendo esta. Van a tener que pasar de rondas, obviamente. Una vez que la tengan abierta, van a seguir juntando puntos porque la puerta que tenemos que abrir después de esta, viene siendo la de acá. Esta es la que tienen que abrir. Una vez que hayan abierto esta puerta, se van a venir por todo este camino. La segunda pieza la van a encontrar aquí, debajo de este asiento. Aquí se puede ver muy claramente cómo está. Ahí está la risita de confirmación. Cada vez que abran las puertas, también se van a encontrar por el camino los perks. Ya van a estar activados. No hay necesidad de activar el poder para que puedan usarlos. Ya los pueden utilizar. Ahora nos vamos a ir por todo este camino, todo derecho acá. Y vamos a entrar a lo que viene siendo esta capilla o iglesia. Y vamos a tener que juntar, obviamente, más puntos porque la puerta vale 2250. Cuando lo abran, lo primero que van a percatar va a ser el Pack-a-Punch que ya lo van a poder utilizar. Aquí está. Lo pueden utilizar. Y la tercera pieza para activar la canción oculta la tendremos aquí en este estante o sillas de la iglesia. Pues bueno, eso es todo chicos. Los dejo con la canción de fondo y nos vemos en un siguiente video. Aturdidor afuera. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!